En Nayaritas para Nayaritas, aquí al lado de mí se encuentra en el micrófono también nuestro amigo Kevin. ¿Qué te parece esta pelea que acaba de pasar? Kevin, ¿qué comentarios nos puedes dar? Mira, hace rato estaba viendo desde la primera pelea, desde en ese momento que pasaron a rugir aquí los jovenazos sacando, bueno, lumbre como quien dice de sus puños, me di cuenta que todas las peleas iban a ser magníficas. Iba a ser algo muy importante para todos los establos de estos jóvenes. Excelente, pues muy buena apreciación por parte de Kevin y como vemos Kevin, el apoyo de los patrocinadores, el apoyo de Jercicel, el apoyo del famoso Pío, Panadería Quexal. Vemos cómo vienen a engalanar estas bellas damitas que nos manda nuestro patrocinador, este de Jercicel. Un gran saludo para el amigo Juan Castro. Excelente, viene todo a engalanar esta tarde, 10 de julio del 2021. Gimnasio Torpo Rosas, Alameda Central, Tepic, Nayarit. La presentación de ambos peleadores, Daniel Olivares con guantes dorados y Alejandro Guerrero de guantes verdes. Esta es la tercera pelea de esta tarde, una tarde hermosa, sin lluvia, que se presta para esta emocionante función, Kevin. Claro, sí, qué bueno. Gracias que al Dios nos dio la oportunidad de que no lloviera, para que aquí estuviera la gente disfrutando esta bella y maravillosa función de Vox. Con su respectivo protocolo de COVID, la gente se aprecia con su cubrebocas, todo en orden, todo perfecto. Fuera Seconds, fuera de Canes, sí. Vamos a pedir un fuerte aplauso para que nos regalen otra gran pelea. Arranca esta emocionante pelea. El referente Aliazar manda a las acciones. Esquina verde sale, amagando ahí con su brazo izquierdo y soltando el 1-2. Y la balanza, la balanza se le vino encima al boxeador de Topo Rosas. Sin embargo, entran en clins para la cuenta de protección del referente Aliazar. De inmediato, con su golpeo abajo y arriba, el boxeador de careta dorada, con un furioso ataque. Detienen las acciones porque sale volando el protector bucal de Alejandro Guerrero. Que bueno, para mi gusto lo agarraron frío, lo agarraron en frío porque no ha podido reaccionar ante el embate de Daniel Olivares, que realmente luce fuerte este muchacho. Y con mucha velocidad, por cierto. Insiste con su brazo izquierdo, con su golpe de izquierda en forma de voladito. El boxeador de careta verde, sin embargo, vuelve a ser atropellado por esa inmensa andanada de golpes por parte del boxeador de careta dorada. que presto va al ataque, sin dejar de, o sin dejar más bien de reaccionar. Alejandro Guerrero. Le piden que se mueva porque se queda estático en las cuerdas. Y es cuando Mayor aprovecha su movimiento, Daniel Olivares. Que qué buen boxeador y estupendo fajador, se puede decir, porque realmente ha ido al ataque en lo que va de toda la contienda. Alejandro Guerrero. No haya como sacudirse. Esa embestida de Daniel Olivares. Que no deja de tirar. Sin embargo, ahí abanica con un golpe de volado. Que pasa peligrosamente por la cara, por la cara de Alejandro Guerrero. Una buena izquierda, se conectan ambos fúgiles. Y esto, está con todo, señores. Ahí alcanza a conectar con mano derecha, Daniel Olivares. Y nuevamente lo tiene bajo las cuerdas, o más bien sobre las cuerdas. Y va por uvas. Va por uvas Daniel Olivares. Sin dejar de tirar golpes. Y cuidando su guardia, que en todo momento la tiene bien colocada. Cubriéndose perfectamente bien el mentón. No sabe cómo salir de ese atolladero. Sin embargo, entra el refiere Eleazar. Para detener momentáneamente estas acciones. Y dar sus instrucciones precisas. Daniel Olivares nuevamente al ataque. Y Alejandro Guerrero, tratando de defenderse. Sin embargo, se le complica. Porque es un torbellino, perdónale. Daniel Olivares, que no deja de soltar golpes a diestra y sin diestra. Y parece ser que pega durito el muchacho. Nos vamos al segundo round o tercero de esta pelada. Nos vamos para el segundo round. Corrigiendo. Tus impresiones, tus impresiones, Kevin, de este primer round, de esta emocionante pelea. Te soy sincero. No tengo palabras. Estoy impresionado la forma en que los dos están utilizando sus técnicas. Es impresionante, la verdad, cómo da el seguimiento la pelea. Yo presiento que esto depende. Un ratito más lo vamos a ver. Qué tan preparados vienen. La condición física es la que ahorita va a predominar. Efectivamente, tú lo dices bien. La condición física es lo que va a sacar adelante al ganador de esta contienda. Puesto que ha sido un round, un primer round, pues de pronóstico reservado. Porque salieron a darlo todo estos muchachos. Fuera seconds. Y dice el referee de azar. Limpien ahí las orillas porque se pone resbalosa la lona. Y arrancamos con el segundo round de esta pelea. Buenísima pelea. Buenísima, buenísima pelea. Entre Daniel Olivares y Alejandro Guerrero. Le piden que lo busque. Y efectivamente lo encuentra con un buen volado de izquierda. Que intenta rematar con derecha, pero queda abaricando. Sin embargo, es recibido por un jab. Por un jab. O más bien un recto de izquierda. Por parte de Alejandro Guerrero que lo alcanza a detener. Y hasta cierto punto lo desubica un poco a Daniel Olivares. Le piden que tire a Roper y lo tira. Pero sin ningún resultado. Daniel Olivares entra nuevamente. Entran en clinch. Dice el referee. Adelante. Esto sigue. Y se encuentran nuevamente ambos con dos izquierdas. Que por cierto las manejan muy bien. Muy buena técnica por parte de ambos. Uno boxeador. El otro fajador. Y nos referimos a Daniel Olivares como fajador. Y Alejandro Guerrero como estilista. O boxeador como le queramos llamar. Entra con un Roper bien dibujadito. Y en plena mandíbula. Sin embargo parece que no lo resintió. Porque vuelve al ataque. De manera enjundiosa Daniel Olivares. Se enclinchan ahí para la entrada del referee. Eleazar que en todo momento ha estado atento. Un buen referee que se tiene aquí en Box Nayarit. La mano izquierda precisa. Que alcanza a tocar nuevamente. Alejandro Guerrero. Y se va por uvas nuevamente. Daniel Olivares. Tirando toda esa metralla que trae. Y no deja de estar soltando. En todo momento. Vemos ya cansancio. Por parte de Alejandro Guerrero. Nos parece que es cuestión de que apriete un poquito más. Daniel Olivares. Para poderse llevar esta victoria. Por algún knockout técnico. Sin embargo. Nada está escrito en el boxeo. Y se defiende. Se defiende tremendamente bien. Alejandro Guerrero. Metiendo ese Roper que le pide la esquina. Y defendiéndose. Bastante bien con su guardia. Sin embargo se encuentra cansado. Como ya habíamos dicho. Y ahí recibe. Ya un castigo. Que me parece. Que es demasiado. Eso. Eso lo habíamos dicho. Yo. Yo. Yo pienso que ya deben de detener esta pelea. Si. Si. Por seguridad. Por seguridad. Es lo que estoy notando. Aquí. Aparte que hay un error. Estoy viendo que. El pupilo del profe Cruz. Está dibujando. Mucho su técnica. Al cual. El contrincante. Pues al verla. Ya sabe lo que va a recibir. Y ya sabe con qué va a responder. Efectivamente. Kevin. Dice. Lo que realmente. Está pasando dentro del ring. Una pelea emocionante. Una pelea. Que nos ha hecho vibrar. En este. Primero y segundo episodio. Que. Que bárbaro. Sé que clase de. Boxeo. Está presentando. Box Nayarit. Que por cierto. Queremos informarle a toda la. La afición Nayarita. Que la próxima. Función. Que. Probablemente sea el día 24 de julio. Se enfrentará. Nayarit. Contra Sinaloa. Una. Función de box. Una cartelera. Que nadie debe perderse. Y que todo el mundo. Está invitado. Sinaloa. Nayarit. Kevin. Los grandes duelos. Que siempre. Que se han dado. A través del tiempo. Yo recuerdo. Hace. Que se irán. En 1989. Cuando. Había. Un famoso. Que le decía. El terrible. O el bulldog. De ya de Mazatlán. Sinaloa. Y que vino aquí. A Tepic. En donde. De una buena cátedra. Que sinceramente. Se llevó. Lo que fue. En aquel tiempo. Un invicto. Efectivamente. Así es. Y nos vamos. Para el tercer round. De este gran combate. Que nos están ofreciendo. Daniel Olivares. Y Alejandro Guerrero. Daniel Olivares. Con careta amarilla. Alejandro Guerrero. Con careta verde. Ambos de. De los estados. Del topo rosas. Y del profesor. Héctor Cruz. Y siguen con la misma tónica del combate. El boxeador Alejandro Guerrero. En base a sus movimientos de piernas. Ha podido solventar. A medias tintas. Se podría decir. A este Daniel Olivares. Que la verdad es. Un boxeador. Lleno de injundia. Un boxeador furioso. Que no deja de estar al ataque. En todo momento. Y con muy buenos resultados. Porque. Para mi punto de vista. Es el que más daño ha hecho. Con todo ese repertorio. Que ha mostrado. Durante toda esta pelea. La gente se emociona. Y ahí con un upper de izquierda. Le alcanza a levantar la quijada. A Alejandro Guerrero. Que bueno. Se ve bastante cansado el muchacho. Sin embargo. Él responde. Y eso quiere decir. Que todavía le queda aire. Para terminar este. Tercer y último episodio. De esta emocionante contienda. Que está ofreciendo. Vox Nayarit. Suena ese par de cañonazos. Ese par de bombazos. Por parte de. Daniel Olivares. Que sin embargo. No entiendo aquí que pasa. Pero bueno. Entró en un contragolpe. A favor de Alejandro Guerrero. Y me parece que las acciones. Se están empatando señores. Me parece que esta pelea. Terminará en un empate. Porque con eso de par de golpes. Alcanza a llevarse a este round. Por lo menos ese es mi punto de vista. Nuevamente entra con el upper. Y vaya que le ha resultado. Porque. Ha mejorado. Ha mejorado bastante Alejandro Guerrero. Sin embargo. Daniel Olivares. Arranca. Y avienta todo lo que trae. Para el término de este. Tercer round. Tercer round. Y emocionante. Episodio. Que está ofreciendo. Vox Nayarit. Vox Nayarit. Revenimos en cada esquina. Un empregador en seco. Por favor. El bar. Deportivismo. Vox Nayarit. Vox Nayarit. Le pedimos a las decanes de ejercicio. Por favor. Si son tan amables. Gracias. Fuerte el aplauso para el corrompano y guerreros. Que siguen poniendo. Que vengan todos los que dan. A la sección para que ustedes. Vamos a esperar que nos pasen el fallo. Agradecer a los patrocinadores. Kevin. Jercicel. Panadería que exhala. Hamburguesas. El pío. Las mejores hamburguesas del estado. Jercicel. Con todo lo que. Todo lo que puedas buscar. Acerca y relacionado con los celulares. Con. Asociado cibernal. Cuando tengamos algún problema jurídico. Kevin. Esperemos que nunca. No. Esperemos que nunca lo podamos utilizar. Absolutamente para nada. Ya que. Aquí todo. Se está manejando. Minuciosamente. Cuidadosamente. Para evitar. Algo que nos pueda perjudicar. Pero yo quería comentarte algo. Sigo. Sigo. Sigo estando en shock. Sobre esta pelea. Yo te aseguro que si hubiera aquí un mudo. Hombre. Estuviera gritando de la emoción. Este cierre. De esta última pelea. Efectivamente Kevin. Escuchemos al anunciador en turno. 29 a 29. Paneagua. 28 a 29. Un empate. Pues mira Kevin que se hizo realidad. Lo que yo comentaba en este último round. Que con ese golpazo que dio. Y esos golpes tan tremendos. Que logró conectar el boxeador del Team Cruz. Iban a empatar esta pelea. Kevin. Si mira. Ahí se notaba claramente. La importancia de tu entrenador. La importancia de tu manager. En donde te dicen tus errores. Que es lo que está fallando. Y en ese momento. Se notó claramente. Que el maestro Cruz. Hace levantar el ánimo. A este subboxeador. Y se levantó. Se levantó para dar una de las. Buenas peleas que hemos estado viendo. Hasta ahorita. Pues el punto de vista de Kevin. La verdad. Este para mí. Para mi gusto también. Él tiene razón con lo que comenta. Porque pues sí. Al final. Al final del último round. Fue que se logra emparejar esta pelea. Y terminar en un empate. Que me parece. Totalmente justo. Boxeo Nayarit. 10 de julio. Instalaciones del Topo Rosas. En la Alameda Central de Tepic Nayarit. Bueno ahí está ya el cambio de referee. Vamos a estar con Rigoberto.